Hola, en el vídeo de lo que voy a hacer va a ser el último vlog de Barcelona, así que es de leerlo dentro, intro Bueno, no grabé antes porque no sonó la lama, estas de la mañana que yo me debí levantar, son 9 a menos 20, carga a las 4, aquí está ya en metro Entonces llegamos a ver a las 4 y 28 en metro, estuvimos pegando un poco y yo, y pues en Torrosas tuvimos que bajar otro metro para el aeropuerto, la terminal 1, todo el muestro Y cuando llegué aquí, me voy a contar un poco, llegué, fui al sitio ese de llevar la maleta, lo hice en auto-exección, no había nadie para que me ayudara, me ayudó mi hermana Y después fuimos a la zona de los trabajadores, bajamos para abajo, estuvimos en un sitio, subimos y en la zona de los trabajadores Es un control que pasa a los trabajadores de aquí, entonces pasé con mi hermana perfectamente, no había ni cola, es que esperar Porque fijo que en el control normal había una cola fijo, me abierta y es eso Y ahí pues fui donde mi hermana tenía que bajar un tensor para abajo Para ir al avión que le corresponda y es eso Y ahora me he sentado hasta las 6 y media, que voy a mirar en qué sitio me quedan, yo en teoría tengo que ir a 4 La 4 es donde estar con mi hermana, estaba enfrente, está aquí al lado, y eso Voy a esperar hasta las 6 y media, que son las de menos 10, media horita Aquí espera, las tiendas están para allá, y me ves como una perecería las tiendas, que flip Si estuviera cerca de donde iba yo, pues sí Aquí está la toma por culo, la verdad, y eso, no sé si lo miro en el avión o no Depende, bueno, si me toca el viento no hay que disfrutar de amener la fe Voy a mirarlo, si yo tengo que salir, no sé qué hora, la verdad, así que hace Voy a mirar el billete que tengo Si hubiera pasado por el llevar la maleta por donde había alguien, igual me ponía ya el asiento Porque creo que quedaba, creo que tiene que estar libres, quedaba, ¿veis? Y eso, es como quedaba en estudios para Perón y medio, medio, ¿sabes? A ver A ver, ya tengo la cartera, aquí A ver si no encuentro Ah, y marca las 6.35, y marcamos Las 6.35 no tengo que estar O sea que hay un Hay 20 Voy a mirar si es la 4 Todavía en los carteles no está puesto Está puesto en la aplicación de Vueli Siempre lo ponen antes Pero igual cambian, ¿sabes? En teoría va a ser la A Porque aquí trae la A De A va a ser Pero no sé qué puerta, vea No sabe a qué hora salimos de aquí Sé que a 6.35 marcamos Vamos a salernos a 7 y A A ver No, para que cuando vaya a mirar Si es la A4 Pues lo miro Pues eso Me voy a ir a No sé, a hacer algo Al monitor Mi amigo se iba a despertar a las 5 de la mañana Va a pasar una llamada Le mandé un mensaje Creo que a las 4 y algo Y no me contestó Y son las 5 ya No, son las 6 ya Entonces creo que se está durmiendo La verdad Pero bueno, me da igual Estoy aquí viendo Insta O algo como el martes Cambio de compañía Me da igual gastar Los datos de Yoigo Ahora me voy para Movistar Pues bueno Pues eso Creo que una termina Un vacío Están enmarcando País de Abusoras Que hay italiano Alemanes Vamos a estar aquí un ratito Bueno, pues voy a estar aquí un ratito Viendo algo Y ahí La 6 y 20 Intento ir Donde yo debería estar Para coger sitio allá Estoy a la A dos minutos Creo que llego allá Y eso No sé dónde están los baños La verdad No estoy al baño Sí, antes de venir Oigan, tengo que ir otra vez Voy a ver si Porque a dónde yo embarco Hay baños Tengo toda una idea A ver dónde están los baños Yo siempre con Bueno Pues sabes Y voy a ir Al baño Me cojo la mochila La maleta Pero es que Tardo 40 minutos En llegar A Asturias Pero no aguanto Más lo que tardo Para embarcar Pero no aguanto Vivo Más lo que No aguanto Y No aguanto No aguanto Y Más lo que No aguanto y no encuentro los baños, no he dado vuelta a donde estaba antes, sale en 10 minutos para ir a Asturias, en la puerta son 30 minutos, voy y lo meto, a mí no lo sé a estar, no lo encuentro a Asturias a 7 y cuarto, salimos de aquí, en 8 minutos vengo, no encontré los baños, solo que me lo fui para allá, que estaba mi puerta, pero nada, también había el control de los trabajadores, que es donde pasé yo y eso, supongo que está la entrada de la A, la última que hay es la A1 o A0, no sé, mande más a menos, no es más, si tú veas desde el control mío, que debe pasar por ahí, hasta la A4, que está al final del todo, la B por ejemplo empieza por la A1, no me tocó la B60, ya me ha cambiado demasiado, pero la A empieza por el último número, no sé qué último número es la A, hasta la A1, menos sumado, bueno pues eso, ahora vamos a esperar unos 8 minutitos, y pues me levanto, a ver si es la A4 o no, si es la A4 pues me voy para allá, si está ahí puesto, ya no lo van a cambiar, te digo la Pirocio, cambia, cambia, a mi hermana le haces también, entonces, a ver si es la de mi hermana y con voz, No hay tiempo de quitarme, a ver, voy a dejar el cartel, voy a ponerlo en los estudios en la vida y en la vida ¿Qué es tan bonito? Escuchame, voy a ir bien, estoy en el club Y ya y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya he llegado a casita, por fin, son las nueve. Voy a enseñarlo a él, mi ropa, pues mi traje está bufando, de mi hermana, me la voy a poner estos días, ya empieza a hacer frío. A ver, pues tengo esto, que es lo que me compré ayer, que os lo enseño a él. A ver, este tío me encanta, es un pato de cocinero, me encanta. Me iba a comprar, que valía 28 euros, esto me cuesta 10 euros, me lo iba a comprar el de Barcelona, ¿sabes? Pero es que era el de Barcelona, es un poco caro. A mí me gustaba el de París, pero ven con mi hermana, ya cuando... Nosotros queremos ir a París, ¿vale? Si en Semana Santa tiene libre varios días, pues iremos a París, a visita a París. Bueno, ella ya lo visitó más veces, yo no, entonces me compré el pato de París, pero allá, no Barcelona. Bueno, pues, bueno, esto es un papel, y después, bueno, mis amica. Y esto, ¿vale? Si no sabéis qué es, es típico de... Es típico, ¿vale? De... Es una tradición en Barcelona, comprar esto y ponerlo, ¿vale? Esto en tu vida, cada regalo, si le tienes que dar comida, creo que la fruta, creo que la tienes que dar, para que caiga en regalos. Y para que caiga en regalos, hay este palito, ¿vale? Que es aquí, que le tienes que pegar para que lo haga. Bueno, es una tradición de Barcelona, y bueno, está bastante bien, me gusta, la verdad. Este me valió 4,50 porque es pequeñito, obviamente. No coge uno grande, para que pues no me he entrado, ¿sabes? Vale. Pues está bastante... Lo voy a dejar aquí, con el pato. Esto lo voy a dejar. Vale, pues ayer, por último, me compré este, ¿vale? No me enseña cómo es ni nada, porque este vestido es de noche vieja, ¿vale? Ya sabéis que es rosa el vestido. ¿Quién me voy a llevar? ¿Vale? Vale, es de noche vieja, ¿ok? Cuando llegué a la noche vieja, os enseñó bien el vestido, y eso. Bueno, ahora me dio a estudiar un ratito, y bueno, pues eso. No se sabe que la verdad, es que... Tío, es que me encanta Barcelona, me encanta estar ahí. Puedo ir a donde quiera. Eso ya, eso, más o menos, utiliza el metro. Y el otro día fui hasta... Tengo que irme de mi madre, y están hablando... Eso es tan bueno. Y mi madre, hasta aquí ya lo encontré. Vale. Pues eso, que ya se utiliza el networking. No me explicó mi hermana de Rock and Follow, o sea, de ahí, que es donde el metro más cercano de vive, hasta Plaza Cataluña me explicó el metro. Yo puse en Google+, y normalmente va a ser directo hasta Cataluña, hasta Plaza Cataluña. Y es eso, ¿vale? Y después, claro, lo que no me di cuenta es mirar por dónde salí. Salí por la ramba. Y ahí, pues, entré por Plaza Cataluña. No me di cuenta, claro, hay varias salidas. No sé cuándo, no, es enorme Plaza Cataluña el metro, porque está el metro, está las rodadillas. Rodadillas que es para ir a Calafel. No es que no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Pues, ¿sabes? Pues, ¿sabes? Pues, vas a rodadillas, va al metro, hay un montón de gente. ¿Sabes? Como, hay las dos cosas, como, si te bajas en San, que yo, que el otro día me bajé en San, que hoy fue, que en San es enorme, porque va a rodadillas, va al metro, es enorme, ¿sabes? Pues, y San también va a, eh, hace, la, hace distancia larga, claro, media distancia, que vea, no es eso. Me voy a echar, voy a aportar un poco la maleta para echarme. Ya, ya organizaré todo. Y, bueno, pues eso. Y, como ya me voy a poner en serio para adelgazar, ¿vale? Hoy o mañana mi hermana me va a hacer lo que comer de lunes a domingo, ¿sabes? Y, y, en los hados, lo que voy a hacer en los hados es comerme libre, comerme working, comerme lo que quiera. Los hados, ok, perfecto. Pues eso, pues me voy a echar, la verdad. Bueno, hoy me voy a ir a comer, que tengo esparrilla, tengo costillas y etcétera. Me voy a ir a comer y después voy a ir a ver unos hombros que, evidentemente, desde el martes, desde el martes, que no los veo y estamos a domingo, porque yo estaba en Barcelona, desde que salí del instituto que tenía examen, no los he vuelto a ver, ¿sabes? Tengo ganas de verlos. Hasta que os haya gustado, no os olvides de nada más, suscríbete al canal y activa esta campanita para no te pierdas ningún video. Y hasta el próximo video, adiós.